¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y el día de hoy vamos a centrar nuestra atención en los asientos del autobús. Como se dará cuenta, en la parte superior derecha tengo ya una imagen de algunos asientos de autobús. Estos son... ¿Sabes qué? Es chistoso porque en mi... Busqué la imagen, la primera que vino en internet y decía asientos de autobús de escuela. Pues que en mi ciudad, en mi país en general, estos son los asientos de escuela, de trabajadores, de vendedores, de lo que usted se puede imaginar. Porque así somos. Así que voy a esconder la parte de afuera del chasis, voy a seleccionar esta parte del frente, voy a hacer CTRL-I para seleccionar al inverso y voy a hacer H para esconderlo todo porque vamos a trabajar precisamente aquí. En realidad, incluso podría esconder esto, pero es que antes quiero dedicarme a arreglar esta cuestión porque se nota a la legua que esto está mal modelado. Así que, pues nada, vamos a ir 1 para la selección de vértices y, pues nada, vamos a ir acá, voy a ir uniendo estos dos al M at center para que se unan al centro, ¿sí? Para que se convierta en un solo mesh y luego, pues obviamente lo vamos a aplanar porque lo necesitamos planito. Y ahí vamos, esto va a tomar un poquitito de tiempo, pero, mire que por suerte no es mucho, es poquitito. También tenemos que hacer, digamos que tenemos que hacer esto más ancho, porque si no, pues obviamente los asientos ahí no van a ir en el aire, ¿no? Bueno, en mi país a veces. Sí, en serio, en serio. Usted creerá que es broma, pero no, no lo es, no lo es. Bueno, ahí vamos y... Esta es la última. Sí, alt M at center y voilà. Ahora, le decía, vamos a hacer esto un poco más ancho, porque, pues sí, vamos a ir 2 para la selección de aristas y vamos a hacer GX para hacerlo, le decía, un poco más ancho. Quizá un poquito más, GX. Voy a traer al chasis, ¡pum! salgo del modo edición y traigo al chasis solo porque quiero ver... Creería yo que por ahí está, ¿no? Bueno, voy a acercar lo suficiente como para ir hacia adentro y ver... Sí, vea, vea, está exactamente en el borde. Aunque estoy dándome cuenta de algo. Que esta parte de aquí, esto que acabamos de hacer es totalmente innecesario. ¡Wack! ¿Por qué? Porque ya tengo una base. ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Qué gracioso! Si no me equivoco, ya tengo la base. ¿Cierto? Yo sé que usted ya se había dado cuenta. Y estaba diciendo, ¡qué bruto! Pues sí, la verdad. Sí, oiga. Sí. ¡Qué bruto! ¡Ah! Ok. Momento, momento, momento. Ya sé qué pasó. Es que por alguna razón, al momento de... Ok. Me salgo del modo edición. No, todavía. Quiero ver si logro deshacer todo lo que tenía. No, no puedo. Es que... Ok. Le comento qué es lo que sucedió. Y rehago todo lo que pueda. Porque... Pues sí. Eh... Al parecer... Por alguna razón, esto se dividió. No debería de. Pero sí se dividió. Voy a traer alt-h. Solo para ver... Creería que sí. No se sale de los linderos. Bien. Entonces, esta parte de acá... Lo voy a dejar así simplemente porque... Para no estar como que borrando unos pedazos y dejando otros. Pero es por demás extraño. No sé. Algo pasó que no me di cuenta en el proceso. Así que, pues... Eh. Eh. Vamos a seleccionar ahí. Control-I y H. Ok. Ahora sí. Bien. No perdamos más el tiempo. Me da a mí que las pilas de mi mouse están por decirme adiós. Justo en medio del video. Esperamos que no. Lo primero que vamos a hacer... Obvio. Vamos a modelar el primer asiento. Y esto, pues... Obvio que por demás sencillo, ¿no? Porque... Pues... Como se dará cuenta son... Cubos... Distintos. Vamos a hacer SX... 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 Y... Vamos a subir esto. GZ... Y vamos a hacer GX... Solo para poner lo que vale en la orillita. A partir de acá es que vamos a empezar a ver un poquito las escalas. No lo vamos a hacer así como que exacto y perfecto porque vamos... ¿Para qué? Es S. Ok. Y... Vamos a hacerlo menos gordito en el eje Z. Por ahí creería yo que vamos bien. Vamos a hacer GZ solo para ver... Más o menos por aquí. Ahora GX... Y vamos a dejarlo más cercano al borde. Porque obviamente, pues, estos son series de varios asientos a derecha y a izquierda. Así que, pues... Sé que la explicación estaba de más. Usted ya lo sabe, pero... Esa es la costumbre... No sé si decir que es pedagógica o totalmente antipedagógica, pero es costumbre. Usted disculpe. Yo sé que usted ya sabe, pero es que no lo puedo evitar. Es en serio. GZ... Y ahora... ¡Op! Lo dicho. Esta cosa... Está muriendo. Y... ¡Oh cielo! Si era comprar pilas a esta hora... Baterías, pues. Por si usted es de otro lado y no sabe qué son las pilas... Para nosotros las pilas, pues, son las baterías. Entre otras cosas, porque también los... Las instalaciones estas para lavar la ropa... Son pilas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Le decimos pilas. Ya ve, pues. Todos los días aprendí algo nuevo, ¿no le parece? Vamos a hacer GX para... Ir procurando que quede cabal. Que quede, pues, exacto. Otra palabra muy salvadoreña. Cabal. Utilizado para sinfín de cosas. Déjeme contarle. GZ vamos a ir... Vamos a dejarla pegadita. Vamos a hacer GY. No, GX. No, era GY efectivamente. Qué tonto. Y esto va hasta atrás, porque va luego hacia abajo. GZ. Está aproximadamente por ahí. Vamos a hacerlo un poco para atrás. GY. Digamos que ahí. Y vamos a hacer SX con la tecla SHIFT presionada solamente para hacerlo poquito. Y digamos ahí. No nos vamos a complicar tanto, vamos. No, no, no es... Como siempre lo digo, y como decía mi abuelita, pues no es nariz de santo, ¿no? Control-V para hacer un bisel. Más o menos ahí. Y un bisel abajo también, por favor. Control-V. Creo que ya tenía las divisiones respectivas, ¿cierto? Sí. La misma cantidad de divisiones arriba ya va. Y ahora... Un bisel acá. Vamos. Bien. Un bisel aquí. Simplemente porque... Pues quiero dejar esto con la apariencia de suavidad que tiene ya el asiento que estamos viendo en pantalla, ¿no? Ok. Y creo yo que de hecho me falta algo que es leve, pero que me suena importante. Vamos a deseleccionar y... Voy a deseleccionar acá. C para deseleccionar aquí. Y... Sí. Ahí estamos bien. Ahora acá. Deseleccionar acá. C para deseleccionar estas. Y vamos a hacer esto. Vamos a hacer SX. Ah, me voy a obligar a seleccionar la cara. No me diga. Sí. Corríjame si me equivoco, pero en la 279 esto no era necesario. Podría estar equivocado, pero... Para mí que en la 279 eso no era necesario. SX... Vamos a hacer O para la edición proporcional. Y ahora de nuevo SX. Solo que... Ah... Sí, definitivamente no. Ok. Quito la edición proporcional y me vengo a seleccionar estas dos. SXI. Ahí. Ok. Repito. Puedo estar equivocado. Puedo estar equivocado. Pero... Tengo la sensación de que esto en la 279 no era necesario. Es decir, podía... Equivalía a seleccionar las aristas o... O las caras. Pero bueno. No importa. Vamos. Tampoco es... Ay, uy, qué cambio tan... Malo. No. Tampoco. Entonces ahora vamos a hacer L y L. Y vamos a hacer GZ. Vamos a bajar un poquito más. Porque... Pues no es asiento para gigantes. Cierto. GZ un poquito más arriba. Porque si no es como... Como asiento japonés. Como que queda casi que al... A ras del suelo. Más o menos por ahí. Ahora... Vamos a hacer Shift A. Y vamos a... Perdón. Vamos a añadir un círculo. G. Enorme el condenado círculo. A. Uno. S. GZ. Y vamos a traer... Vamos a hacerlo mucho más pequeño. Perdón. GX. No, hoy no estoy enfermo. Hoy no estoy enfermo. Oye, hoy es ya... Eh... Coquetería de mi garganta. Nada más. Nada más. G. Más o menos por acá. GX. Por ahí. Y vamos a hacer EZ. Solamente porque quiero ver... Sí. Ahí estamos bien. Okidoki. Ahora. Con esto hecho. Vamos a ir haciendo lo siguiente. Vamos a hacer EZ. Z. Y vamos a llegar más o menos por acá. Más o menos. Solo que déjenme seleccionarlo todo. Y vamos a hacer... EZ. SHIFTZ. Porque esto es más delgadito. Si no... Sería como que un tubo sobrealimentado. Y tampoco vamos a hacer GY. Porque esto está un poco salido. Okidoki. Ahora sí. Vamos a hacer B. Creo que está todo seleccionado. No. Me faltaba un condenado de vértice. Uno. Un hito. Y... Quizá un poquito más abajo. GZ. A partir de acá vamos a empezar a hacer R. X. Vamos a hacer E. ZZ. Epa. No me dejen los normales. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será que tengo que estar en las caras? No. No debería ser en las caras. Ya viéndolo bien. En fin. Vamos a hacer E. Uno. Ahí estamos. Ok. Entonces. E. Y ahí. Vamos a tener... Lo vamos a hacer a ojo. Vamos. Tampoco es necesario que sea como que perfecto. De acuerdo. Y vamos a hacer E de nuevo. Y vamos a hacer R. Siento que estamos en el... Directamente en la vista ortogonal. Pues no importa. Y ahora sí vamos a hacer E. Y. Y vamos a llegar hasta el otro borde. No. Hasta el otro borde. No. Más o menos por acá. Y a partir de acá. Hacemos E. Y hacemos R. Y vamos a empezar a bajar un poquito. E. Y aquí ya nos podemos dar el lujo de hacer SZ0. ¿Por qué no? SZ0. Ahí estamos. Es que lo extorsioné. Por eso. Ok. Ahora EZ. Y llegamos hasta donde está nuestra otra patita. Que es... Digamos que ahí. Okidoki. Ahí está. Ahora vamos a hacer L. L. Ahí. Hacemos Shift D. G. X. Y llevamos al otro lado. Vamos a ver. Vamos adentro. G. X. Y lo dejamos ahí. Perdón. Sí. Sí. Creería yo que... Pues ahí está. El asientito. Ahora. Solo que vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer A dos veces para deseleccionar. Vamos a poner la transparencia. Vamos a hacer B para hacer un Box Select. Y vamos a hacer G. Y. Y. Porque esto está un poco hacia la... Hacia nuestra derecha. Bueno, o sea, a mi derecha. Perdón. O. G. Y. Ahí está. Es un poquito más arriba. Ahí. Perfecto. Perfecto. Y sí. Más o menos ahí. Okidoki. Siento yo. Y yo sé que usted también. Va a hacer L. L. A eso es un vértice. Que estoy en la selección de vértices. Qué tonto. S. Y. Porque. Ups. O. Para quitar la adición proporcional. S. Y. Y ahora. G. Porque estaba como que demasiado gordito. No era. Era un respaldo como que sobrealimentado. Y no. No era esa la intención. Vamos a meter. A. Y vamos a llevar. Digamos que. Hacia. Atrás. G. Y. Y. Ahora. Lo dejamos. Digamos que ahí. Ya. Ahora vamos a hacer dos cosas. Vamos a aplicar dos modificadores. El primero va a ser obviamente un mirror. Ah. Tengo la sensación de que acabo de arreglarla. Vamos a ver. G. Y. No. G. X. G. X. Sí. Tendría que haber hecho esto al centro. Cierto. Ok. Grave error. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer. Ahí. Y. Siendo que estamos pegaditos. Pues bueno. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Shift C. Simplemente para poner. Nuestro cursor. Al centro. Y ahora. Me voy a salir del modo. Edición. Y voy a hacer. Object. Snap. Y vamos a hacer. Selection. To casa. Ahí. Ahí. Ok. Seleccionamos. Pongo el centro. Y hacemos GZ. Me complique la vida por tonto. En realidad. No hay otra razón. Qué vergüenza. Pero. Pues que sí. Oiga. Sí. Sí. Todos tenemos derecho a ser tontos. El problema es cuando abusamos. ¿Sí? No hay que abusar de ese privilegio. Oiga. Hay que usarlo con sabiduría. Con una gran responsabilidad. Viene un gran poder. Y él. La responsabilidad. De ser tonto. Si lo sabré yo. Que soy bastante. Pues es grande. Es grande. No tienes ni idea. Ok. Se me olvidaba. Los. La parte que va fijada al piso. No la hice. Cierto. Así que vamos a hacer. Es. Ahí. Vamos a hacer otra cosa. Déjenme ver. Solo quiero. Asegurarme de que esté. Sí. Está en Individual Origins. Así que vamos bien. Vamos a hacer. Loop Tools. Y vamos a seleccionar. Posicionar. Dios. ¿Cuál era? Creo que era Bridge. Ah. Pero es que hace el Bridge entre. Bueno. 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 Déjeme ver. Entonces. Esto es. Si es que era. Si mal no recuerdo. Era Bridge. No era Flatten. No. Déjeme ver. Si podemos. Hacerlo. En el eje. X. Normal. No. Definitivamente no. Ok. Entonces no. Olvidémoslo. Entonces. Vamos a hacer lo siguiente. Bueno. No nos compliquemos más la existencia. Y hagamos esto a ojo. Porque. Ya. Ya perdimos demasiado tiempo. Uno. Dos. C. Que ahí vengo decidido. A no perder mucho el tiempo. Bueno. Más de lo que ya lo perdí. Claro. Cuatro al frente. Y cuatro atrás. Y lo mismo acá. C. Cuatro. Al. Frente. Y. C. C. Cuatro. Atrás. Ahí. Okidoki. Entonces. Hecho esto. Hecho esto. Podemos hacer. Déjeme ver. Déjeme ver. Déjeme ver si me deja. Ese. 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 Ahí está. Ok. Y ahora pues. Solo seleccionamos. Volvemos a seleccionar. Los que. Habíamos. Deseleccionado. Porque quiero hacer una leve extrusión. Y para hacerlo exacto. Pues. Atrás y adelante. Vamos a hacerlo así. En números. E. Z. Punto. Cero. Dos. U. Demasiado. E. Z. Punto. Cero. Cero. Uno. Menos. Y ahí. Perfecto. Okidoki. Vamos a hacer exactamente lo mismo ahora. B. Porque ya le quité demasiado tiempo. Yo lo sé. Pero quiero dejar los asientos listos y dispuestos de una vez. Vamos a hacer E. S. Extrusionamos y escalamos a la vez. Por ahí. Y. Hacemos una vez más lo mismo. Solo que déjame ver algo. View. Clip Start. Ahí. Mejor. Para poder acercarme sin temor a que se me quite la vista. Como debe estar. Cuatro adelante. Cuatro atrás. Y lo mismo. A este de acá. Solo que quizá me voy a acercar un poquito más. Para tener una mejor visión. Cuatro adelante. Y. Cuatro atrás. Ok. Ahora decíamos. S. X. Cero. Y. Volvemos a seleccionar. Se debe ser. B. Va a ser el Box Select. U. No. Definitivamente era mejor con C. Era más fácil. Así que. Ahí. C. Y. C. Y ahora decíamos. E. Punto. Cero. Cero. Uno. Menos. Enter. He hecho esto. Podemos. Ahora sí. Ok. Vamos a aplicar. A. Ahora. El espejo. Mira. Vamos a hacer. X. Y vamos a dejar por supuesto el espacio para los. Los que van parados. No sé si en su país. Les permiten ir parados. En el mío. Pues que no sé si lo permiten. Pero igual lo hacen. Así que. No crea. Mi país es bonito. Es precioso. Pero. Pero tiene sus bemoles. Como cualquier lado. Déjeme llegar hasta casi la parte de atrás. Y hasta casi la parte de adelante. Ahí. Ok. Ahora seleccionamos esto. Y vamos a hacer el siguiente. Un array. Solo que lo vamos a hacer en el eje. Array en el eje. Y. Menos 1. Ah no. Estábamos bien. Era 1. 1. Quizá más. No. Quizá no. 1.5. Digamos 1.8. Solo para ponerlo decentito. Y vamos a incrementar la cuenta. Hasta llegar por supuesto. Al inicio. Solo que. Creo que ahí le estoy robando. El asiento del conductor. Cierto. Veamos. Alt H. Traigamos acá. Y. Pongamos transparencia. Solo porque quiero ver. No. 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 No le estoy robando el asiento del conductor. O al menos creo que no. Igual. Si. Si. Lo corregimos en el siguiente video. En donde vamos a hacer la parte del conductor. Después de eso. Nos dedicamos. Ahora sí. A la respectiva texturizada. Pero por lo menos. La gran parte de nuestro. De nuestro autobús. Ah. Cierto. Que nos falta la parte central. Del rim. Pero. Amén de eso. Está casi terminado. Así que pues nada. Si es usted la primera vez que viene por acá. Bienvenido. Bienvenida. Gracias. Quédese. Suscríbase. Que es completamente gratis. Y. Pues nada. Dele la campanita también. Para que sepa cuando subo videos. Aunque pues. Si lo quieres saber. Los subo miércoles y domingo. Siempre que puedo. Por supuesto. Las series más largas son los domingos. Las series de quick tips o de consejos rápidos son los miércoles. También. Si quiere. Por cierto. El archivo punto blend. Control. Shift. S. Signo de más. Si quiere. El archivo punto blend. De todo lo que hemos ido haciendo. No solo de este. De esta serie de modelando un autobús. Sino que de todas las anteriores. Puede llegarse a mi blog. Diseño libre. Esto es aguatemalados punto blogspot punto com. Doce números. Y. Pues ahí va a encontrar links de descarga. Para que usted pueda. Descargar estos archivos punto blend. Le dejo aquí abajito. Links de interés. Por ejemplo. Mis redes sociales. Por si quiere seguirme en cualquiera de ellas. O en todas ellas. Mi link. Hacia patrón. Por si se quiere convertir. En mi benefactor. Y un par de libros de mi autoría. También aquí abajito. Nos vemos la próxima. Damas y caballeros. Hasta entonces. Larga vida. Al software libre.